Estuve en Chile el fin de semana este que pasó y el anterior. Estuve en Chile Chico, en una competencia chelenco, MTB Race, por etapas, donde se corría sábado y domingo. Una carrera dura, no muy larga en extensión, pero sí en cuanto a desnivel y dificultad técnica. Y la semana pasada, el sábado, estuve en la Ruta de los Valles, que es medio un clásico ya acá para los de la cordillera. Bueno, competencias arduas con gran cantidad de competidoras, donde has llegado a lo más alto del podio. Sí, bueno, en chelenco, corrí las dos etapas que de primera en la general femenina. Y, bueno, como ya te digo, etapas de cuatro horas, una de más de cuatro horas y otra casi de cuatro horas. Y quedé primera. Acá en la Ruta de los Valles, bueno, también quedé primera en mi categoría, segunda en la general, pese a que tuve una caída casi a los diez minutos de largar. Desarrollemos este momento, ¿no? En la caída. Esto te condicionó en toda la competencia. Sí, me condicionó la caída esa porque, bueno, fue una rodada que cayeron algunos competidores adelante y realmente no pude hacer nada y me dio que derrapa con la rodilla. Bueno, me acomodé un poco con mucho dolor en la rodilla y media así como apachullada, digamos. Y, bueno, seguí pensando, teniendo en mente por ahí de abandonar porque realmente el golpe fue fuerte y estaba con mucha carga de la semana anterior de los dos días de la carrera por etapas. Pero, bueno, me fui acomodando y me sentía mal pero no tanto y digo, bueno, ya la termino, ya estoy. Faltando, en el último repecho, la última subida de tierra que ya entramos a la falta de Futelefume, pasa la competidora, una competidora chilena. Ya me había pasado una argentina y la había podido pasar y ya estaba. Pero, bueno, fue el último momento y, bueno, ya está. No tuve la fuerza para poder seguirla, ¿no? Bueno, termina la carrera y fui derecho a que me atiendan, a ver qué me había pasado. Y, bueno, todavía moví a la piedra bien y después me empezó el dolor y, bueno, me llevaron al hospital, me hicieron puntos y, bueno, acá estoy recuperándome. Nos llegaste y nos contabas casi ocho puntos. Ocho puntos, sí, sí. Pero, bueno, son cosas, no sé, siempre que puedo terminar las competencias las termino, por más que, o sea, de pronto estoy lastimada o con algún percance. Pero, bueno, no me gusta abandonar y, bueno, trato de terminarla. Bueno, ahora con ocho puntos en la pierna, ¿esto implica, bueno, postergar quizá la agenda deportiva, suspender alguna competencia? ¿Cómo lo ves? Sí, implica suspender competencias. Tenía una invitación para ir a los antiguos el 11 de febrero, ahora en el carnaval. Y, bueno, también había otra competencia en Coyhaique. Tenía una competencia acá los chicos en Sierra Colorado. Y, bueno, eso se suspende, de hecho se suspende. Así que, bueno, veo si estoy en condiciones para 20 y pico de febrero, un regional en Comodoro. Y, si no, bueno, la idea es la primera fecha de Copa Argentina en Comodoro que se hace el 11 de marzo.